Juan Bautista Frías se pronunció de esta manera tras sentirse cansado de exigirle a las autoridades del gobierno que solucionen las principales demandas del sector espínola, entre estas la reparación de las calles y el servicio de agua potable. Yo no quiero casi ni hablar de eso, porque vemos que las autoridades de este pueblo nos están poniendo a nosotros como niños de juguete, nos están poniendo una muñeca para que nosotros juguemos y ellos diciéndonos cosas a nosotros que nunca se ven. Por lo menos teníamos una huelga ahora el 24 de abril y ellos se comprometieron a cumplir con los compromisos que había que cumplir, la cual nosotros no sabemos lo que ellos dijeron todavía ni tampoco hemos visto nada de lo que ellos dijeron que iban a hacer. Ya nosotros estamos que no encontramos qué hacer, no encontramos por qué vía tirarnos, porque ya nosotros las hemos inventado todas y estas autoridades de este pueblo se han burlado de nosotros. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.